¡Hola a todos! Hola, ¿qué tal viajeros? Aquí estamos otra vez en No Man's Sky, como os dije la última vez en el último vídeo, hoy vamos a ver, vamos a aprender cómo enriquecernos. De manera brutal, os lo digo así, de manera brutal, lo que pasa es que hay que tener paciencia, ¿vale? Bien, os explico, estamos en una estación, ¿vale? Esto lo podéis hacer desde que tengáis vuestra nave espacial... Perdón, aquí... Desde que tengáis vuestra nave espacial... Con el hiperturbo, ¿vale? Si tenéis vuestra nave espacial con el hiperturbo... El cual ya le podéis meter las células de curvatura directamente, ya podréis cambiar de sistema, ¿vale? Una vez ya podréis cambiar de sistema, podréis hacer lo que os voy a enseñar hoy. Bien, vosotros aparecéis en la primera... de primeras, con un menú del esotraje... No, otra vez me he equivocado, madre mía. Con unos huecos del esotraje un poco reducidos, ¿vale? Yo, como habéis podido comprobar, ya tengo los 49 espacios y tengo tecnología, tengo 13 espacios y de capacidad de esotraje tengo 20 espacios, ¿vale? Bien, ¿qué se trata? Ahora, esto, si vosotros lo queréis hacer con el glitch que os enseñé en el vídeo anterior, lo podéis hacer. Compráis una pieza de módulo de tecnología y glitcheáis la pieza, duplicáis la pieza a todo el espacio que tengáis, como lo llevo haciendo yo, ¿veis? Aquí me he dejado estos, por si acaso me hacen falta, ¿vale? Pero vosotros lo glitcheáis a todo el espacio que tengáis, ¿vale? Bien, una vez tengáis todos los módulos, ¿vale? Para comprar los módulos hay que venir a comprarlos aquí. Esto solo se puede hacer con este objeto, con los módulos, ¿vale? Porque es el objeto que más dinero vale de lo que hay en la tienda. Porque ahora os enseñaré cómo funciona esto del comercio, ¿vale? Vosotros iríais a vuestra estación, nada más empezar, o a cualquier otra estación, ¿no? Vendríais aquí y como no tenéis nada, pues iríais a comprarlo, a comprar, ¿vale? Aquí está el módulo de tecnología, ¿vale? A un precio de compra es un 13% más caro de lo normal, ¿vale? Creo que esto es lo que significa, es un 13% más caro de lo normal, ¿vale? Bien, esto es para comprarlo, ¿vale? Vosotros lo compráis, porque con que compréis uno ya bastaría porque lo glitchearíais, necesitéis 5 y empezaréis a glitchear 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, hasta tener todo vuestro cargamento a tope de esto. Vaciéis vuestro cargamento de objetos, los dejáis en vuestra nave o si tenéis los contenedores, pues los dejáis ahí. Podéis también llenar el espacio de la nave, también podéis hacerlo, ¿vale? Eso ya depende de vuestras ganas de enriqueceros rápidamente. Bien, venimos aquí, ¿vale? Yo lo que hago, ¿eh? Si ya tenéis dinero, como os comenté anteriormente, si tenéis pasta, venís aquí directamente. Si no tenéis, pues vais ahí y hacéis lo que ahora os explicaré. Yo como tengo pasta ya, voy a hacer... Bueno, pues no voy a hacer nada porque aquí ya lo tengo comprado. Os lo enseñaré después. Entonces, vamos a proceder como si viniéramos de nuevas. Vale, venimos, hemos aterrizado, no tenemos ningún objeto, no tenemos nada, tenemos... O tenemos todos los objetos, lo que vosotros queráis. Es mejor venir con todos los objetos, la verdad. Porque entonces no se nota el de este, pero bueno. Yo glitchearía los objetos y vendría. Y es solo el primer glitch que tenéis que hacer, después ya no importa hacer eso. Porque después os dará dinero para ir comprando poco a poco y estar como yo, ¿vale? Bien, vendríamos aquí. En vuestro caso, compraríamos los objetos, ¿vale? Los habríamos glitcheado o no, eso ya como vosotros queráis. Yo lo glitchearía, pero vosotros ya lo que queráis. Si no los glitcheáis y los queréis comprar, comprarlos de aquí y después iros a otro sitio a venderlos. No aquí. Porque el precio de compra, ahí vais a perder dinero. ¿Vale? Entonces yo lo que haría sería eso. Los compraría aquí y los vendería en otra estación. Los precios varían según el sistema, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Cuando empezamos vendiendo, porque una vez compréis, os iréis a otro sitio y ahí lo venderéis. ¿Vale? Bien, pues nosotros es como si llegáramos al sitio donde tenemos que vender. Venga, vendemos. Vamos a vender. Buscamos lo que queremos vender. Lo que os decía de tenerlo en la nave o no. Bien, yo no aconsejo tenerlo en la nave o tener artefactos si queréis vender mucho, mucha cantidad de cosas en la nave. ¿Por qué? Porque ahora os explicaré el tema, ¿vale? Ahora lo veréis el por qué. Ahora vamos a buscar el objeto que queremos vender. Aquí está. Módulo de tecnología. Lo vendemos. Los 290 que tenemos por 15.064.000, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el precio de venta está a menos 5. Esto está muy bien, ¿vale? Si fuese así ya estaría mal. Es decir, contra más rojo peores, ¿vale? Pero el precio de compra está a menos 5. Está muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si lo cambiáramos al de la nave? Si nosotros ahora cogemos y vendemos esto, ya cambia el precio de compra. Ahora lo vais a ver. Vamos a comprar, vamos a vender los 290 que tenemos en el esotraje, ¿vale? Bueno, quiero que veáis primero el precio de 1. Vamos a poner el precio de 1 directamente y después subimos al precio de todos. Para que lo veáis. Así va más rápido. Venga, 1, ¿vale? 51.945. Un solo módulo, ¿vale? Venga. Vamos a venderlos todos. Y como en la nave creo que tengo módulos, creo. Vamos a cambiar a ver si tengo módulos en la nave. Creo que sí, ¿eh? Sí, en la nave tengo 9 módulos, ¿vale? Bien. Vamos a cambiar de nuevo. Y vamos a... Aquí. Venga, está... Habéis visto que valían 51.000 y pico, ¿vale? Bien. Los vendemos estos. Ya no tenemos en el de este. Se nos ha subido la pasta ahí, ¿vale? Hemos vendido 15... Hemos ganado 15 millones de unidades. Ahora vamos a cambiar el esotraje. Y vais a ver la diferencia de precio ahora. De uno que antes lo vendíamos por 51.000. Ahora lo venderemos por 10.000. Habéis visto que antes estaba a menos 5, ahora estaba a menos 81. Os explico el por qué. Vosotros habéis llegado con una cantidad exagerada de producto y habéis petado el mercado de ese producto, ¿vale? Entonces, a ese precio de ese producto se ha devaluado a la hora de venderlo, ¿vale? Es decir, a la hora de tú vender, antes lo vendías por 51.000, ahora lo vendes por 10.000. Entonces, no interesa que vosotros vengáis petados hasta el ojete con nave y con esotraje. Porque vendéis primero el esotraje, que es la más cantidad, pero después lo otro ya no lo vendéis. Ya lo mal vendéis. Por lo tanto, no interesa venir con la nave con material. Siempre en el esotraje, ¿vale? Lo habéis vendido todo, los 290 en el esotraje. Perfecto. Ahora nos salimos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nos salimos. No teníamos que habernos salido, pero bueno. Disculpadme. La emoción de ganar pasta. Veréis cómo no teníamos que habernos salido. Vamos a ir a vender. Y si veis arriba, pone vender. Si le damos al triángulo, es comprar. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar. Habíais visto que antes estaba en rojo con un menos 12, ¿vale? Y el precio estaba muy por encima del que está ahora. ¿Vale? Ahora compraríamos uno por 12.466. ¿Vale? Nosotros vamos a comprar los 290 que hemos vendido. Para que veáis lo que vamos a ganar. Que de hecho podemos comprar más, porque yo tengo más espacio. Pero vamos a... Mira, ya no importa comprar 290. Con 330 lo compramos por 4 millones. Y hemos vendido antes. 290 por 15 millones. Vamos a poner los 290 para ver realmente el dinero que hemos ganado. Bien. Valor de 3.600.000. Venga, 4 millones. Antes hemos vendido por 15 millones. Entonces hemos ganado 11 millones en la transacción. Ahora cogemos y compramos esto. Bueno, yo voy a comprar más porque tengo más espacio. Creo que puedo comprar hasta 300. Pues no. Me he flipado un poquito. Venga. 95, va. 295. Déjame ir a 295 para allá. Venga. Tenemos ya a full. ¿Vale? Volvemos a tener todo otra vez lleno. Esto y el cargamento. ¿Veis? El cargamento lleno. ¿Qué hacemos? Bien. Pues ahora. Yo como estoy aprovechando. Estoy haciendo la misión del Atlas. Y es ir buscando el Atlas. En vez de ir con mi nave. Voy con mi carguero. Vosotros podéis ir con la nave. Si queréis. Si no tenéis carguero. Y queréis pasta ya. Pues podéis hacerlo con la nave. Yo os recomiendo que tengáis células de curvatura suficientes para poder despegar con la nave. ¿Vale? Para poder cambiar de sistema con la nave. Eso es lo más importante. Porque el motor, la gasolina de la nave, dijésemos, para impulsaros no es necesario. Ya que solemos aparecer cerca de los... De los... Esperar. A ver. No. Me pensaba que había visto el carguero. Hay un carguero que lo estoy buscando como desesperado. Que es parecido al destructor imperial. Pero bueno. Pensaba que se... Podía ser, pero no es. Entonces, bueno. Ahora volvamos al carguero. Yo al carguero. Vosotros lo podéis ahora salir. Y ir directamente a otro sistema. Eso ya vosotros como queráis. ¿Vale? Esta operación que yo estoy haciendo. ¿Vale? La voy haciendo. Va, va, va. Pero después si vosotros queréis volver a los portales desde un principio. Podéis volverlo a hacer. No ganaréis tanto como la primera vez. Es porque tiene que pasar tiempo. Tenéis que dejar que pase tiempo a... A un... A una venta. A una transacción de otra. En un mismo sistema. Hay que dejar que pase tiempo. Pero si no. Podéis hacerlo también. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a ir a otro sistemita. Este es mi carguero. Cutri. Cutri Flays. Porque no le he hecho nada. Sinceramente no quiero gastar recursos. En un carguero que no quiero. Este carguero lo conseguí de manera gratuita. Salvando al capitán de un ataque pirata. Como os comenté en el anterior vídeo. Pero yo quiero un destructor. Galáctico de estos. Super guays. Con un montón de fragatas. Y todo. Y todo. Bueno. Pues ahora vamos a lo que es el mapa de curvatura. De lo que viene siendo. El... Las diferentes... Galaxias. Sistemas. Vale. Aquí estamos en el sistema Logaguara. ¿Vale? Si vosotros estáis en la misión del Atlas. Y lo tenéis seleccionado en el... En el tema del buscador. En lo que es el... Las misiones primarias y las secundarias. Os saldrá esta línea roja. Cuando vayáis aquí. ¿No? Solo tenéis que mover lo que viene siendo el R3. Y seleccionar el sistema más cercano. ¿Vale? Veis. No hay combustible ni hiperturbo. Vale. No pasa nada. No hay problema. No hay problema. Salimos con el Options. Vamos al menú del Cargeri. Cargeriki. 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 Vamos a la parte de tecnología. Y cargamos el... El de este. No hay problema. ¿Veis? Este combustible que veis aquí. Este es el combustible de la fragata. Es el combustible que os decía en el anterior vídeo. Que lo necesitaréis si juntáis muchos... Muchas fragatas con el carguero. ¿Vale? El mío. Pues ya veis. Se llama SS Hispania. Y ahí estamos. Una full de carguero. Yo quiero mi destructor. ¿Dónde está? Cojones. Pero bueno. Ya lo encontraremos. Bien. Esto es... Ya ahora mismo lo tengo puesto en... Lo de... ¿Veis? Está puesto en mando. Mando del carguero. Este es para que... Pero lo suyo es tenerlo puesto aquí. Si lo queréis. O donde queréis. Vaya. Bueno. Este es para hacer exploraciones y más. Pero claro. Si yo no quiero este carguero. Pues no voy a mandar a explorar este carguero. Yo quiero un carguero chupi guay. Destructor. Imperial. Venga. Pues nos vamos al sistema No Holy. Bien. Lo importante. Os lo digo. Para que no os pase como a mí. ¿Veis que pone curvatura? Tal. Eso da igual. Si tenéis motor suficiente en el carguero. Podréis curvar. Bastante. La raza tiene que poner raza Corvax o la que sea. La economía tiene que poner datos. El nivel de conflictos sin problemas lo que tenga que poner. Si pone datos no disponibles, datos no disponibles, datos no disponibles en todo. Al loro que cuando sacáis puede ser que no os encontréis ninguna estación espacial ni nada ahí. Lo digo porque aquí para esto que vamos a hacer necesitamos la estación espacial. Bien. Ahora vamos a curvar. Si el juego no se cuelga. Porque a mí a veces se me ha colgado curvando. Bien. Lo dicho. Esto que hemos hecho lo vamos haciendo durante todo nuestro viaje hacia el Atlas. ¿Vale? Ahora yo os voy a enseñar lo que es llegar a una de las naves, a uno de los puntos del Atlas. Esto del Atlas es algo largo, ¿eh? Nos van dando... Llegamos ahí, hablamos con el Notice y nos desbloquea una cosa y nos da un artefacto. Y después otro sistema distinto. ¿Veis? Ahora estamos en No Holy Sistema, nuevo descubrimiento. Cuando llegamos aquí, pues logro de viaje cumplido. Coyonut, Coyonut, 60 veces curvados. Madre mía. Soy un curvator. Muy bien, muy bien. Bien, pues lo he dicho. Cuando lleguéis aquí, si queréis, ¿vale? Le dais al Options. Le damos al Options. Nos vamos a Descubrimientos. Y veis que aquí tengo todo esto. Todo esto es que está sin descubrir y sin nada. Yo he estado aquí, ¿vale? Son sistemas. Yo he estado, pero... No los he reclamado ni nada, ¿vale? Entonces, si no lo reclamo, viene otro, lo reclama y los nanites se los lleva al otro. Esto no es interesante, ¿eh? Le damos al cuadradito y todo lo que está en amarillo es que lo has descubierto tú. Lo que está en rojo es que lo ha descubierto otro. ¿Vale? Además, lo pone aquí, ¿ves? Aquí tengo mi compa. Mi compa. ¡Jeje! Polilla Zurda. Su visitado. Suscribirse a nuestra comunidad. PlayStation VR Hispano. En PS4. Estáis invitados a suscribiros, ¿vale? Tanto a la comunidad como en Telegram, como en Facebook. También estamos en Instagram. En Telegram tenemos más de 320 ya ideas vivas ahí para compartir, para jugar al Firewall. Ahora que la peña está, que quiere jugar y la puta actualización está dando por saquillo. Pues no, lo que os decía, ¿vale? Todas estas, tanto planetas como sistemas, en rojo están descubiertos por otra persona, ¿vale? Bien, ya lo vemos. Ya hemos visto. 60 cúmulos de nanite. Collonut. Yo por ahora no he gastado ni un cúmulo. Pero son interesantes tenerlos porque hay buenos planitos para ir para comprar, para desotraje, para multiherramienta. Para todo esto hay bastantes cosas buenas ahí en las estaciones espaciales, ¿vale? Eso ya lo iréis a descubrir vosotros. Bien, ahora salimos. R2. ¿Veis? Ahí hay cargueris. Volamis, R2, círculo. Y nos vamos rápido hasta la estación espacial. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, es un poco aburrido, es un poco repetitivo. Pero bueno, después tendrás ahí... Si tienes paciencia y no te importa, puedes tener un buen pastizal ahí, ¿eh? Para cuando llegue la expansión VR, tener pasta gogo. Y comprar de todo. Y comprar de todo. Y nada, ¿vale? El portal ya se queda desbloqueado en vuestra base de datos de los portales, ¿vale? Bien, lo que decíamos. Ya tenemos pasta, ¿no? De la otra estación. La cantidad de dinero que tengáis, pues ya dependerá de lo que hayáis vendido o lo que hayáis trabajado. Bien, ya tenemos pasta, pues hacemos lo que os decía la otra estación. Vamos aquí. En vuestro caso, os aconsejo primero que compréis... Que compréis... Espera, puta cabrona. Esto. Esotraje. Espacios para el esotraje. Como podéis comprar, yo tengo los cuento y no los tengo todos. Ya no podéis comprar nada más, ¿ves? Espacios de esotraje al máximo. En vuestro caso, que no los tendréis, yo os recomiendo que primero compréis todo esto. Para seguir exprimiendo ahí los módulos de tecnología y comprando mucho y reventando el mercado a módulos de tecnología, ¿vale? Eso, lo importante. Después, ya si queréis, vais a la tecnología por si tenéis más... Más... Más planos y cosas que queréis poner. Yo tengo 14 espacios, no voy a comprar ahora más nada de tecnología. Me voy a ir a cargamento. Como podéis comprobar, esto va cambiando y va subiendo de precio, ¿vale? Ahora solo comprar este slot me cuesta 350.000 unidades. Pero, ¿qué son para mí 350.000 unidades? Tengo casi 400 millones de unidades. Es miseria. Yo lo voy a comprar, pero ahora no. Ahora voy con el cargamento. Va a ser más pastuki, más pastuki. ¿Veis esto? Al principio empezáis sin nada, compráis uno. Se van añadiendo así. Cuando tenéis esto así, creo que se añaden otros dos por aquí. Y después va haciéndose como un cuadrado, como expandiéndose, ¿vale? Pam, pam, pam. Ahora podré comprar todos estos. Este ya me cuesta un millón de unidades. Lo compra. Bien, lo hemos comprado. Con esto que hemos conseguido. Cinco huecos más para cinco módulos más de tecnología. Diréis, va, cinco módulos no es mucho. Bien, cinco no es mucho, pero si dentro de 10 VRG ya son 25. O más. O menos. Ya cambia la cosa. Poco a poco son muchos cincos. Y al final, si sumas la pasta de todos, es mucha pasta. Bien. Venimos aquí, como hemos hecho en el otro lado. Vender. Buscamos el objeto que queremos vender. Suele estar al final. Módulo de tecnología. 14 millones. Aquí 14. Bueno, un millón menos. Bueno, no pasa res. Depende del sitio. Será un millón más, un millón menos. No pasa nada. Y ahora le damos a Trianglish. Y vamos a vender. Módulo de tecnología. Venga, tres millones. Compramos. Pero podemos comprar cinco más, habíamos dicho, ¿no? Pues vamos a comprar los 300. ¿Veis? Ahora cuando se pare. 405 millones. Y antes habíamos empezado con 388 millones, ¿vale? Y ya tengo 405 millones. Entonces he ganado. Pues casi 20 millones. En dos estaciones. Quiere decir esto que con 10 curvadas que hagáis. Pues os podéis soplar tranquilamente. 10 millones de... 100 millones, perdón. De unidades con 10 curvadas. Al principio no será así, ¿eh? Ya os digo. Al principio. Hasta que no tengáis el espacio que tengo yo, por ejemplo. No será así. Pero con paciencia lo podéis hacer. Ahora nos vamos a nuestro carguerity. Como vamos haciendo la estación espacial, en busca de la estación del Atlas, pues vamos volando. Una cosa que os quiero decir. Os va... Pues puede pasar. Porque lo que llevamos ahora es... Perdón. Lo que llevamos encima dentro del sotraje y demás es un cargamento valioso. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que de repente nos detecten naves piratas y nos quieran abordar y reventar. Yo os recomiendo que si no estáis preparados, huyáis y os vayáis al carguero. O a una estación espacial, ¿vale? Eso es lo... Es lo... Es mi recomendación. Pero... Si estáis preparados... ¿En qué sentido preparados? Sodio. Tenéis que tener sodio en la nave suficiente como para poder ir recargando los escudos. Si tenéis sodio en la nave suficiente como para poder ir recargando los escudos... ¡Adelante! Son vuestros. Pero hay que darles duro. Cogerles bien cuando van de lateral. Intentar acertar en el circulito pequeño. Si se ponen rojo y le acertáis, el daño que le hagáis se multiplica. Entonces ahí le podéis hacer mucha pupa. Si os viene de frente, el daño se hace... Es considerable, pero no tanto como si le pilláis de lado o le pilláis de atrás. Tenéis que tener mucho sodio porque al principio las castañas que os meten son pocas. Pero cuando les quedan poca vida, estos cabronazos sacan un láser que te chupa la vida, te chupa el escudo en na'y menos. Bueno, ahora hemos llegado al carguero. Hemos hecho lo mismo que antes y ahora vamos a donde está la estación del Atlas. Bien, le damos ahí. Curvamos hasta ahí. Perfecto. Y así estamos pues todo el rati. Vamos, curvando de sistema en sistema, curvando de sistema en sistema, buscando la estación del Atlas. Ahora mismo cuando salgamos y cumplamos lo que es la estación del Atlas, saldremos a lo que viene siendo otra vez aquí, a lo que es el sistema. Pero tendremos que buscar otra estación del Atlas. Vosotros en un principio, pues yo es que creo que llevo ya como ocho estaciones del Atlas o nueve estaciones del Atlas. Ahora mismo no recuerdo bien. Y ahí vamos, buscando la estación del Atlas. ¿Ves? Otro descubrimiento. Este ya está descubierto. Descubierto por... Pues nada, este ya no lo podemos descubrir. Interfaz del Atlas descubierto. Bueno, tampoco nos importa si está descubierto por este. Lo único malo que puede ser, os lo explico, es que este ya ha hecho lo del módulo de tecnología y el mercado ya está reventado. Bueno, usemos los dátiles y esperemos que no. Vamos a ir primero al sistema y después vamos al Atlas y veis como va a ser el Atlas. ¿Veis? El Atlas es lo que está ya al final, que está en rojo. ¿Vale? Vamos a ir volando rápido al sistema y al Atlas iremos con nuestro... Super Turbo del 15. Venga. Nos acercamos que nos pille la luz azul y nos trate hasta adentro. Ya estamos. Haciendo esto, ya os digo, os podéis... Como la misión del Atlas simplemente es ir de sistema en sistema hasta encontrarlo. Pues es algo que durante el viaje podéis ir haciendo. Es un poco pesadito, un poco repetitivo, como he comentado antes. Pero... Es una pasta, ¿eh? Es una pasta gansa lo que puedes conseguir al final. Módulo de mejora de su traje. Vamos a Cargamenti. Y pillamos. Otro millón zajo. Pero bueno, no pasa nada. Así después... Vamos a ganarle. ¿Qué le ganamos? ¿En vez de 10 ganamos 9? Pues bueno. Le estamos invirtiendo. Esto es invertir. Vamos para... Para el punto de venta. Y lo vendemos. ¿Por qué os comento por qué con módulos de tecnología? Hay otros objetos que si os los dan o los conseguís. Son muy, muy caros si los vendéis. Pero no los podéis comprar para venderlos en otro sitio. Por eso lo hago. Se hace con módulos de tecnología. Porque esto está... Se vende y se compra en cualquier estación espacial. Entonces puedes reventar el mercado con ello. De la otra manera tú vendes X objetos. Pero ya no los podrás volver a comprar. ¿Vale? Los vendemos por 14 millones. Los 300. Vamos a vender, a comprar. Y los 3 por 3 millones. Compramos los 5 más. Por 3 millones y medio compramos los 305. Ya tenemos... Si teníamos antes... 405 creo que eran. Ahora no... Sí, 405. Ahora tenemos 415. Pues 10 millones de cejones más le hemos sacado. Y ahora ya pues vamos a la estación del Atlas. Y básicamente... Es ir haciendo esto todo el rato. Ahora cuando vayamos a la estación del Atlas veréis. Cuando salgáis de la estación o de cualquier carguero o lo que sea. Os recomiendo que salgáis ya con el R2 y el círculo apretados. ¿Vale? Básicamente porque... Si giráis de repente para coger más velocidad o lo que sea. Puede ser que el rayo tractor os vuelva a coger y os vuelva a meter en la nave. Bueno, vamos a enfocar la estación. ¿Vale? La interfaz del Atlas. Y le damos al R1 y R2 que haremos. Activaremos la supervelocidad del 15. Venga, vamos. Llevamos en 4 segundos. Bien, perfecto. Las primeras estaciones del Atlas que encontréis estarán bien. Es decir, que será fácil de encontrar lo que es la... La entrada, dijésemos. Aquí ya hay que empezar a buscar la entrada y todo el rollo aco este. La entrada se ve fácil porque lo que tiene es un rollo tráctil de color... De color rojo. Un círculo de color rojo es. A ver si lo encontramos porque ya el otro día me volví loco para buscar una. Y ya te digo un poco que me voy a volver. Y creo que yo vivo y voy por el camino. Aquí está. ¿Veis? Esto es. Ya estamos cerca. Volamis. Volamis. Un roquísimo. Hay mucho porque si no te chocas contra la chisma esta. Y ya no recoges. Perfecto. Ya estamos. Ah, ¿veis ahí los signos que hay? Es lo que os comentaba el otro día. El lila este. El símbolo del carguero lila. Es un carguero que podéis aterrizar en él y podéis comprar. ¿Vale? Los símbolos de carguero verdes no son cargueros. Son fragatas. ¿Vale? Estas fragatas si os acercáis a ellas. Podéis interactuar con ellas a través del sistema de mensajes. Y os dirán para ofrecer sus servicios. ¿Vale? Os comento. Las interfaces del Atlas. ¿Veis estos circulitos que hay ahí? Es interesante que paséis por encima de ellos. Porque os enseñan palabras de las diferentes lenguas. ¿Vale? También os podéis acercar por aquí. No sé. Es que el otro día. O no sé si era un bug o algo. ¿Veis? Os enseñan. ¿Veis? Os enseñan más palabras. Oigo. Porque cuando entréis. Si vais directo al otro lado. Pues al menos no perdáis estas palabras. Porque va bien. Porque esto da logro también. Ahora nos quedamos aquí. Nos vamos aquí. No sé si tenemos que quedarnos un rato. O ir hasta el final a lo mejor. Volver. Saltar. O a lo mejor aquí ya no. Ah, veis. Aquí. ¿Veis? Superior. A lo mejor hay que quedarse un rato así. Os va enseñando palabras. Esto está bien. No sé si es porque entramos ahí. O porque cruzamos. O porque nos van enseñando las palabras directamente. No lo sé. La verdad. No lo sé. Porque ha dado casualidad que ha aprendido cuatro palabras aquí. Viniendo por aquí. A lo mejor hay que estar aquí. Tal vez nos enseñen las palabras. A lo mejor no. Eso ya más adelante lo averiguaré. Ahora mismo voy a quedar parado. A ver qué pasa. Esto no. Voy a saltar. Bueno, pues parece que esto no enseña más palabras. No sé. Bueno. Vamos a ir al lío. Cuando pasemos por entre los cacharros estos también os enseñará una palabra, ¿vale? O debería. Por aquí. También os enseña una palabra. Por esto ya a lo mejor no. O a lo mejor si esperamos tiempo también nos enseña una palabra. Bueno, no sé. Eso ya vosotros lo deberíais hacer. Vamos directos a... En los primeros atlas que encontréis habrán como dos torres aquí que podéis coger los objetos. Interactuar con ellos y coger, que son células de curvatura. O tendréis cuatro células de curvatura. Eso está muy bien, ¿eh? Os servirá para seguir haciendo los viajes. Bien, aquí pues ya simplemente hablar no entendemos lo que nos dice. Bien. Esto ya lo veis vosotros. Obedecer estos son logros que tenéis que tener. ¿Vale? Bien. En el tiempo suspendido en una carcasa fórmica. No se sabe la existencia de otras. Bien. Todo esto que veis, corazón del sol. Cuánta modificada. Saluda al máximo. Cada vez que... Que salgas de una de estas del atlas te darán la salud al máximo. Bien. Vamos a ver la guía. Mira, el registro, perdón. Venga. Ahora veréis que pone ahí. Busca la siguiente interfaz del atlas. Esto que nos ha dado, el objeto este que nos ha dado... Eh... ¿Veis todas las bolitas de colores que tengo yo ahí? Todas estas bolitas de colores son de diferentes estaciones del atlas donde he estado. ¿Vale? Menos la antimateria esta no, eh. Y si no voy mal, creo que el gel inestable este tampoco. El resto son todos que los tienes que ir fabricando. Uno con otro. Uno con otro. Por ahora no me lo han reclamado ni me lo han pedido. Por lo pronto yo sigo caminando y buscando diferentes estaciones y enriqueciéndome en mi viaje. Que es lo que os vengo a compartir en este vídeo ahora mismo. Como enriqueceros en vuestro viaje. Y ahora pues una vez hemos hecho esto. Partimos al carguero. Salimos del carguero R2 y el círculo. Y nos iríamos de nuevo a lo que viene siendo el... Nuestra nave... ¿Vale? Nos iríamos a lo que viene siendo nuestra nave. Activamos lo que es la velocidad punta. No, aquí no. Ahí. Ya, pues ya vamos a lo que es la nave. Bueno. Nos vamos para el carguero. Como os decía, como estamos de carguero a la estación espacial, de la estación espacial a la estación del Atlas, al carguero o a la nave con vuestra propia nave sin carguero. Eso ya depende de vosotros. Vais pasando por los planetas. Si queréis saber el planeta, qué tipo de planeta es, pues le dais a escanear, que sale el E3 y os detectará. Planeta rocoso. Bueno. Planeta rocoso nos puede identificar mucho. ¿Vale? El tipo de planeta que es. Puede ser que no haya muy... No sea muy chungo ambientalmente. Pero bueno. Esto ya depende de vosotros. Vamos al carguero. Ahí tenemos otro planeta. ¿Veis? Eh. Ataque dispositivo. Nos atacan. Nos atacan. ¿Dónde está la nave? Ah, no, no. Es una nave. Ah, mira. Ahí está con las tres estrellas. Vamos a ver este planeta si podemos descubrir qué es. Veamos qué tipo de planeta es. De intensidad gamma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene rayos X de esos, ¿no? Llega en una hora. Vamos a luchar contra una. Venga. Para que vea cómo se pelea con una nave espacial de estas. Eh... Activamos las... Yo actúo con cañón de fotones. Ahí está el círculo este que decía. Ahora nos pega de frente. No, pase a caer. Ponemos en marcha el rollo para... Bien. Con sodio... Con sodio me atrevo a pelear con lo que sea. Me da igual. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahí está. ¡Uuuh! Hija puta que ha mirado de sitio. También. Ahí le he quitado. Ahí le he quitado. Ahí le he quitado. Hay que buscarla. Y pegarle. ¿Veis cómo le he dado por dos ya? Lo suyo es intentar... ¡Uuh! Empieza ya con el rollo ese. Chungo. Cuando empiezan con eso, chungo. Esos disparos verdes es que hay otra nave espacial que les está pegando tiros. Si queréis, podéis seguir luchando. Ya tenemos a la mitad de la vida gracias a esas otras naves espaciales que están pegando tiros. La cabrona nos está dando fuerte con esas mierdas. A ver si pudiera montar bien. Ahí, 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 ahí. Me está sacudiendo bien con el láser ese de los cojones. Ahí, ahí, ahí. Por dos, por dos, por dos, por dos. Que no le hemos cargado ya. No, 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 no. Bien, ya está muerto. Ya está muerto. Nos acercamos. Y veis, hemos cogido un objeto de la nave. Vale, eso que nos indica azul es porque sin querer habremos disparado a esa nave. Pero si no sois piratas y no queréis hacer de corsarios ni de piratas, dejáis siempre hacer esa nave y ya está. Bueno, ahora nos vamos al carguero. Que ya vamos a acabar lo que hemos hecho. Lo que estábamos haciendo. Ya hemos ido al otro lado. Este planeta está sin aire, así que aquí no podríamos sobrevivir, ¿no? Yo todavía he de deciros que de todas las curvaturas que he hecho, ya llevo 60 curvaturas. Visitados unos cuantos planetas. No he encontrado un planeta en condiciones. El único planeta que he encontrado en condiciones lo ha descubierto el compañero Bike Quest. Y bueno, ahí levantaremos la base del UBRE de Rispano. Bien, pues ahora nos bajamos de aquí. Vale, vamos a la estación donde está el Comandantis. Y ahora os enseñaré cómo seguir el tema de la misión del Atlas. Para ir yendo a los sistemas que tenemos que ir recorriendo. Vamos aquí al mapa de curvatura del carguero. Activamos. Y veis que ya empezamos otra vez con el núcleo galáctico, ¿no? Estamos a 709.345 años luz del núcleo galáctico. Pero ahí ya se nos desvela dónde está la estación del Atlas, ¿vale? Bien. Entonces, ya hemos salido de la estación. Si no os saliera, si no os saliera, que os saliera, pues, el núcleo galáctico, por ejemplo, que sería este simbolito, que sería así. Tendréis que clicar al direccional derecho o izquierdo, según quisierais, ¿vale? Ahora estábamos en nuestra ubicación actual, ¿vale? Y indica curvatura innecesaria. Y ahí abajo nos sale un cuadrito con la estación del Atlas. Si clicamos una vez a la derecha, nos sale exploración libre. Si queremos ir libremente, moviéndonos, no moviéndonos así, ¿veis? Como lo movemos de manera libre, le apretamos una vez al círculo y ya podemos mover libremente y circular por todo el sistema galáctico, ¿vale? Moviéndonos por todo lo que es la galaxia, ¿vale? Tanto en círculo como hacia delante como hacia atrás. Lo único que, depende de la nave que tengáis, pues, podréis curvar más o curvar menos, ¿vale? Si le clicamos otra vez a la derecha, será el punto de control personalizado. Entonces nos dará un desplazamiento, un punto de control personalizado. Yo no tengo ninguno, así que no me sale nada. Si le clicáramos otra vez a la derecha, nos saldrá un agujero negro. Esto de agujero negro ahora mismo no hay ninguno, pero a medida que vayáis avanzando, os saldrá una cosa que es la anomalía. Que ahí podréis hablar con un Corvax y si elegís cómo llegar al centro, os dará un punto que viene siendo lo que es un agujero negro. Este agujero negro lo que hace es acortar el espacio de saltos a dar para llegar al centro de la galaxia. Esto ya, si lo queréis usar, lo usáis. Y si queréis ir curvando, 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 pues vais curvando. Es lo que vosotros queráis. Entonces, volvemos a darle otra vez a la dirección al derecho y ya nos encontramos con lo que nos toca a nosotros, estación del Atlas. Si lo volvemos a dar, volveríamos a la misión actual, no disponible, dado que no tengo, no estoy con ninguna misión actual, estoy con la estación del Atlas. Núcleo galáctico, volveríamos al principio de la rueda, ¿no? Entonces, nos mantenemos en la estación del Atlas, como antes os he dicho. Le damos al círculo para centrarnos otra vez y ya con el R3 volcamos. No podríamos hacer aquí porque son 227 años luz y no curvamos hasta tan distancia. Entiendo que puede ser que el carguero nuestro no tenga los motores necesarios. Si vais con una nave, podréis curvar, creo, que hasta 300 y pico años luz podéis curvar si tenéis los motores adecuados para ello, ¿vale? Yo, como voy con el carguero, pues curvaría hasta este... Hasta este sistema, ¿vale? Pues nada, le daríamos a la X y como antes hemos visto, otro viajecito. Y bueno, a esto sería lo que viene siendo todo el rato. Como habéis podido comprobar, hemos ganado casi 20 millones en dos curvaturas. Ahora aquí llegaríamos, venderíamos todo lo que tenemos, lo volveríamos a comprar y sacaríamos otros 10 millones de unidades. Y así, sistemáticamente, como estáis haciendo la misión del Atlas o no, o estáis yendo al centro de la Tierra, pues todo lo que vayáis curvando y todo lo que vayáis vendiendo y comprando es ganancia que tenéis. En este caso, habéis visto, hemos llegado a otro sistema que no lo ha descubierto nadie. Pone nuevo descubrimiento, pues lo vamos a registrar para llevarnos nuestros cúmulos de nanites y que no se los lleve otro. Bueno, nos vamos a descubrimientos, vamos al cuadradito. Y venga, ahí lo tenemos. Serán 15 cúmulos de nanites, ¿vale? Y ahora, una vez llegados aquí, si queréis seguir, seguís y si no, pues grabáis. Yo para grabar, como ya os he comentado en otros vídeos, uso el sistema de entrar en la nave. Una vez entras en la nave y sales de la nave, ya se queda guardada la partida. Si estáis en el carguero vuestro ya, que va a ser el definitivo, como este no es mi carguero definitivo, porque yo estoy buscando otro que tiene forma de destructor imperial, como ya he comentado, podríais incorporar al carguero un punto de guardado. Así no tendríais que llegar a hacer este sistema que hago yo, ¿vale? Ahora pues... Estamos aquí, pues vamos al cuadradito otra vez y ya está. Punto de restablecimiento guardado. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, hemos visto cómo enriquecernos. Yo he empezado con... 388 millones de unidades y ahora mismo tenemos 415 millones de unidades. O sea que hemos sacado casi unos 30 millones de unidades en tres curvaturas casi que hemos hecho. Nada. Lo he dicho, espero que os sirva esto para llegar a la expansión Bayon que saldrá este verano. No se sabe a qué fechas, pero en verano, con bastante dinerito para que podáis comprar todo lo que venga en esta expansión si hay cosas que se pueden adquirir con unidades. Y lo he dicho, conforme vayáis curvando, vais descubriendo sistemas. Si queréis acercaros los planetas y descubrirlos, no basta solo con darle al LLR. Hay que aterrizar en el planeta. Si el planeta no está descubierto, tenéis que aterrizar en el planeta y descubrirlo, registrarlo. A recordar que si queréis ponerle un nombre o lo que sea, porque el planeta sea atractivo para montar vuestra base, tenéis que, antes de registrarlo, tenéis que poner el nombre que queréis, ¿vale? Una vez hecho todo esto, pues ya podéis registrar el planeta. Y nada, sin más, me despido. Recordando que os suscribáis al canal, que le deis a like, que si os gusta el contenido del canal y creéis que a otra gente le puede gustar, que lo compartáis. Y que nos vemos en la galaxia. Nos podemos encontrar, como ya os he comentado, en Telegram, en Facebook, en mi Instagram, PlayStation VR Hispano. Y mi Instagram es francesesentinueve barra baja hispano barra baja team. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!